El pasado día martes estuvimos allí en la Ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio de Educación, en una reunión convocada en la oportunidad por el Consejo de Decanos de Facultades de Derecho, iniciando lo que es un proceso de articulación y de acompañamiento de la facultad, específicamente a la carrera de abogacía, en lo que significa el proceso de acreditación. En tal sentido, hay que decir que lo que ha resuelto la facultad, por la especificidad del conocimiento jurídico, es que la representación de la facultad ante el Consejo de Decanos de Derecho, descanse sobre una representación de tres personas del departamento, el profesor Martín Antiga, precisamente la profesora Marcela Sereno y la profesora Analia Alonso también, que son docentes que vienen trabajando, digamos, las reuniones de los Consejos de Decanos de Derecho, el proceso también de la determinación de algunos estándares para la acreditación de la carrera de abogacía, que están en este momento revisando algunas cuestiones, como las prácticas profesionales. En tal sentido, entonces, la idea es desarrollar un trabajo conjunto, articulado entre facultad y carrera de abogacía, para que podamos transitar el proceso de acreditación de la mejor manera posible, ajustando, digamos, las cuestiones que resulten necesarias. Lo que se determinó en la reunión con la Secretaría de Políticas Universitarias es que el proceso va a tener una primera instancia de carácter voluntario, luego vendrá efectivamente una instancia de carácter obligatorio, pero también se prevén algunos mecanismos como los planes de mejora, digamos, instancias que son de alguna manera también bastante características de los procesos de acreditación. La profesora Tabela respondió precisamente que la dinámica de acreditación va a contemplar las características contextuales de las instituciones, que es muy importante tener presente la propuesta de pares evaluadores, algunas cuestiones más bien de carácter general y que inician el proceso en alguna medida. Así que realmente fue satisfactoria la reunión en este sentido. Desde la gestión de la facultad la pretensión era acompañar a la carrera de abogacía, efectivamente la pretensión es acompañarla en todo el proceso y habilitar los marcos para que de manera conjunta podamos ir resolviendo todas las cuestiones que se vayan suscitando en relación con el proceso de acreditación. ¡Gracias!